El crimen organizado y el trajero de las drogas, el cual lo lograremos con un plan operativo que ejecutaremos en coordinación con las autoridades, pero esa labor no podrá realizarse sin la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas. Nuevo director de la policía en Santiago promete enfrentar la delincuencia. En San Juan de la Maguana, también preocupados por actos delictivos. Les robaron un tanque de gas, la señora del salón anoche se le hicieron un robo, al mismo juez que vive aquí en el sector les robaron, les rompieron el cartón un vehículo, se entraron donde César, entonces ya nosotros no aguantamos más. Andrés Cueto, director general de The Norte, afirma mejor a servicio eléctrico en la zona norte del país. El medidor te censa lo que tú consumes. Si tú no apagas el bombillo, si tú no apagas el aire, si tú dejas completamente conectado siempre la plancha, los abanicos, pues eso se refleja porque es un medidor. Inician trabajos de carretera El Coquito en Monteplata. De esta importante carretera para Monteplata y estas comunidades, La Hacienda Estrella, El Prado, Los Coquitos, La Luisa y todo este entorno, estos trabajos como ustedes habrán visto durante 60 o 70 años, estas comunidades han estado esperando que este momento llegara y gracias al gobierno del presidente Luis Abinader. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.